José Palé, miembro de la Coalición Nacional, indicó que enviaron cartas a la OMS, a la OPS, Naciones Unidas y al BESIE en aras de que presionen al gobierno de Nicaragua que cumpla con las orientaciones para afrontar la pandemia del COVID-19. La Alianza Cívica y la Coalición Nacional han efectuado gestiones para que la comunidad internacional nos apoye a fin de que el gobierno de los Ortega Murillo rectifique. Y inicie el cumplimiento de las recomendaciones de los expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo con lo que esto dice en cuanto a todas las líneas para evitar una mayor propagación del virus. Hemos escrito cartas a la OMS, a la OPS, a las Naciones Unidas, al BESIE y a otros actores importantes internacionalmente, para que las gestiones que nacionalmente estamos haciendo, para que podamos tener una respuesta consensuada, colectiva, de toda la comunidad nacional, reciba ese necesario respaldo y el gobierno pueda hacer las cosas correctamente, no erróneamente como haces. Asimismo, Palé indica que es necesario que el gobierno presente una agenda económica dirigida a todos los sectores para afrontar la crisis por la pandemia. Es muy relevante que el gobierno plantee a la comunidad internacional una agenda económica de apoyo a los sectores más desfavorecidos, al sector informal, a la pequeña empresa, a los miles de desempleados que han perdido su trabajo por la crisis. Y esta forma es que se va a hacer factible que los recursos que están poniendo a la orden de los países, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BIC puedan estar disponibles para los nicaragüenses. Si el gobierno de los Ortega Murillo no cambia su política, tanto en materia de salud, cumpliendo lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y cumpliendo en lo económico, aquello que ha recomendado, por ejemplo, en su último informe, el Banco Interamericano de Desarrollo, perderemos la oportunidad de tener este auxilio, este alivio de las instituciones financieras internacionales. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.